La Cámara de la Cámara La paleontología es una ciencia, dice Harry, aunque algunos la vivimos como ciencia ficción. Porque estudiar dinosaurios es una rama de la biología, pero se parece mucho a una película de aventuras. La Cámara de la Cámara Estamos a punto de reconstruir a un dinosaurio que rompió con todos los estereotipos. Siempre se pensó que los cuellos largos eran todos iguales. Hasta que en el extremo sur de Sudamérica apareció Amargasaurus cazauro. El único espécimen conocido de Amargasaurus fue encontrado en el año 1984 en las expediciones ya míticas de vertebrados terrestres del Jurásico y Cretácico de América del Sur que dirigía mi mentor, José Bonaparte. El espécimen lo encontró el entonces joven estudiante Guillermo Ruggier. El descubrimiento se realizó en un lugar muy extraordinario. Los mapuches son un pueblo originario que habita el sur del continente americano desde hace por lo menos 2.600 años. Entre sus señas características están una poderosa literatura oral, el arte de sus tejidos y el cultrún, un instrumento que tocan las y los chamanes mapuches. En 1984, Bonaparte casi toca el cultrún. De la alegría no más, porque un cacique mapuche le permitió entrar a la zona y encontró fósiles que se convertirían en un verdadero hit de los 80. El sitio del descubrimiento está en el sur de Sudamérica, en la Patagonia Argentina, más precisamente en la provincia de Neuquén, en las cercanías del cruce entre la Ruta 40 y el Arroyo La Amarga. Ahí afloran rocas del Cretácico Inferior de una edad que conocemos como barremiana y que tuvo lugar hace unos 130 millones de años. Pero mediando el final de aquella campaña, Bonaparte y Ruggier decidieron hacer un último recorrido y se subieron a su estanciera de 1961. Bonaparte estaba excavando unas vértebras que había encontrado cuando Ruggier lo llamó diciendo Y Bonaparte le respondió Pero Ruggier insistió cuando fui a ver lo que había encontrado era un rompedero de cabeza. Tenían las vértebras con sus costillas pero además tenía para la parte de arriba de las vértebras unos procesos neurales largos así. Los fósiles estaban articulados, o sea, ordenados como lo estuvieron en vida. Nos dimos cuenta enseguida que posiblemente se trataba de una forma nueva. Comenzaron a excavar y a cargar todo en su estanciera donde apenas cabían ellos junto a los enormes fósiles pero empezó a llover mucho. Toda la región se inundó. No podíamos esperar un día más que el deslizamiento de barro se endureciera. No, había que salir enseguida. Y entonces empezó el rally. Tardaron unas 10 horas en llegar a la ruta. Lo peor parecía haber pasado pero estaba atardeciendo cuando Bonaparte notó que arruller le pasaba algo raro. Y en una de esas empieza a temblar fuerte y se larga sobre mí. Bonaparte pensó que tenía sueño pero no. Bonaparte lo sacó Roucher desmayado de la estanciera. Pidió ayuda a un camionero que pasaba y mientras él también sentía desmayarse lograron llegar a un hospital. Ambos estaban envenenados pero habían logrado su misión. Y así fue que sacamos los últimos restos de Amargasaurus que resultó ser un fósil extraordinariamente novedoso. Es un espécimen de Amargasaurus que no solo lo encontré pero casi costó mi vida. Y es el único momento en mi vida que puedo decir que, ya sabes, yo estaba realmente en peligro. Cuando Harry tenía cuatro años vio una película que se llamaba el Valle de Wanshee. Wanshee, Wanshee, Wanshee. Quedó fascinado. ¿Y esos bichos gigantes qué son? preguntó. Dinosaurios, le contestó la mamá. ¿Y están en el zoológico? No, murieron hace muchísimo tiempo. Pobrecitos, pensó Harry. Ese día se prometió que sería paleontólogo. Andate hasta el Museo de Ciencias Naturales. Dale. Llevás esta nota y traes el material del que habíamos hablado. Dale, perfecto. Muchos años después ingresó en la carrera pero no era tan fácil como pensaba. Estaba a punto de abandonar su sueño cuando conoció al ninja y entonces encontró su profesión como jefe técnico en el equipo de preparación de fósiles. El hecho es que con intoxicación de dióxido de que carbono o no a Margasauri llegó al Museo de Buenos Aires y inmediatamente se comenzó su preparación. El verdadero gallego se da en el laboratorio una vez que abrimos el bochón. El bochón. No, eso es un bochín y esos no son paleontólogos. El bochón es esto, una estructura hecha con papel, tela de arpillera y yeso que se construye alrededor de las rocas que contienen a los fósiles para que estén protegidos durante el traslado hasta el laboratorio. Ahí es cuando vemos lo que tenemos en realidad. En el campo siempre tenemos una visión parcial. Una vez que llega el bochón al laboratorio comienza la preparación. Esto significa extraer la matriz sedimentaria que rodea a los fósiles y dejarlos listos para que los paleontólogos los estudien. Según el tipo de material o puedo trabajar de manera a vista alzada o uso una lupa binocular. Martillos neumáticos son herramientas que trabajan a percusión conectado a un compresor. Con eso voy raspando y removiendo a veces grano por grano de tierra para no dañar el hueso. Muy claro, Harry. Tu explicación es muy moderna. Pero en el año 1984 con un martillo y un cincel quien estuvo en la preparación de Amargasaurus fue el flaco. Todo muy claro. Pero lo que nos estamos preguntando es ¿qué resultados arrojó la preparación? Si en algo se diferencia Amargasaurus del resto de los saurópodos es justamente la estructura vertebral tan notable que tiene. Es un saurópodo que como tal camina en cuatro patas, en cuello larga, una cola larga, pero además de esto le tenemos que agregar la presencia de una doble hilera de espinas. Todas las cervicales y las dos alas, las vértebras tienen dos espinas largas. En el registro mundial de saurópodos hay unas 150 especies válidas y casi un 30% fueron descubiertas en Argentina, la mayoría en la Patagonia. Amargasaurus fue el primero de su grupo, los diplodocoideos, encontrado en Sudamérica. Sus únicos parientes conocidos venían de Tanzanía, en el continente africano. El género de África ha sido aproximadamente unos 5 millones de años más antiguo que la Amargasaurus del Cretácico Inferior. Y ese espacio de tiempo se revela en las cualidades vertebrales que tiene, son más largas las espinas neurales. Esas espinas rompen con todo lo que pensábamos de los dinosaurios saurópodos, pero esas espinas eran internas o externas en su cuerpo. ¿Y para qué carajo le servían? ¡Epa, niña! ¿Por qué la vemencia? Vamos a calmarnos y a preguntarle a su descubridor. Seguramente se le servirían como defensa. Con las espinas neurales del cuello y las costillas cervicales tenía un cuello tremendamente alto, crueso. Difícilmente podía ser atacado por otros carnívoros. José Bonaparte y Leonardo Salgado, él, investigaron los fósiles e hicieron una publicación en 1991 diciendo que las espinas funcionarían como defensa. pero el ninja tiene otra idea. Bueno. Eso es todo lo que dice sobre la función de las espinas. A veces las afirmaciones en ciencia, acá falta mucha tela por cortar, abren más preguntas de las que cierran. Ese es el caso de la afirmación de Salgado y Bonaparte de que las espinas de Margasaurus servían como un mecanismo de defensa. As scientists we have to try to ask as many questions as we can. However, we don't need to answer all those questions. We should answer those questions that can be answered. In order to really do science we have to have some evidence that can be tested for that question. So, to try to falsify statements about how Margasaurus use their espinas is going to be very, very difficult. Se supone que nuestro trabajo como paleontólogos termina en la descripción de un animal muerto hace mucho tiempo. Pero dinosaurios como Margasaurus generan una enorme cantidad de preguntas. Yo quiero saber cómo vivía Margasaurus. Cuando una especie es descubierta, son los nombres de los paleontólogos los que trascienden junto al nuevo dinosaurio. Pero esos descubrimientos encierran también trabajos desconocidos como el de Harry, por ejemplo, que, dicho por él, se encarga de todo. De Harry depende el presupuesto de las campañas, la movilidad e incluso la comida, además de la extracción de todos los fósiles que son encontrados, claro. en el laboratorio limpian los materiales que luego se convertirán en descubrimientos. Pero su trabajo no termina ahí porque también es quien dirige la reconstrucción de los dinosaurios. Él se considera un privilegiado porque es una parte fundamental en el dar a conocer materiales novedosos a nivel mundial. La característica más impresionante de Amargasaurus son esas enormes espinas que tenía en la parte de arriba del cuello. ¿Por qué tanto alboroto con estas espinas? El largo de cada espina superaba varias veces el alto del centro y eso era algo que prácticamente no se conocía. No estará exagerando. Ok, me retracto. Volvamos al problema entonces. Y esto, bueno, nos llevó a que se generen diferentes hipótesis de para qué o cuál es la función que habrían tenido esas espinas. Nosotros sí podemos volver en el tiempo. Hasta 1991, por ejemplo, cuando Bonaparte y Salgado propusieron que esas largas espinas podrían haber sido utilizadas como defensa. Algunos investigadores han hecho interpretaciones adicionales, pero aparentemente la posibilidad de que sean defensas debe tener una prioridad o una significación mayor. Si esto fuera así, Amargasaurus debía reclinar su cuello hacia adelante y apuntar con esas largas espinas a los depredadores. Podemos ver que los cuerpos vertebrales de Amargasaurus están firmemente unidos a las espinas neurales. La exposición provocaría la rotura de esas espinas y entonces un problema de septicemia, de infección del animal. En 1997, Jack Bailey propone que las espinas habrían sido el soporte de una joroba como las de los bisontes o como las velas del dimetrodon, un antiguo pariente de los mamíferos. Ambas estructuras cumplen la función de controlar la temperatura interna del organismo. Gregory Paul, en el 2000, propuso que esto no podría ser porque justamente las espinas de los bisontes son chatas. En cambio, las de Amargasaurus son de sección circular, es decir, una estructura completamente diferente. Repasemos. No eran para atacar porque se podrían quebrar. No eran para sostener una joroba ni tampoco una vela porque las espinas no son chatas sino circulares. ¿Y entonces? ¿Para qué carajo le servían? Ninja, por favor. Esto es un programa apto para todo público. Gallina, ¿podrías decirnos algo más diplomático? En el 2005, Oliver Rauhut y otros paleontólogos describieron al Brachy-traquelopan, un pariente cercano del Amargasaurus. El Brachy-tra-quelopan, que no es el 5 de Grecia, también tenía espinas. Hmm. Un problema es que las espinas de Brachy-traquelopan parecen estar incompletas, pero, sin embargo, apuntan hacia adelante. Es como si fuera un rinoceronte con muchos cuernos. Y Amargasaurus es el pariente más cercano de Brachy-traquelopan. Entonces, no sería nada raro que las espinas de Amargasaurus sean externas y sean como cuernos. ¿Cuernos? ¿Así? ¿O así? Ninja, ¿en qué estás pensando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algunos dicen que a Harry le gusta enfrentar desafíos. Otros, que es el espíritu del equipo. Y otros señalan que, a veces, es un poco distraído. Eli, escuchame. Estoy en la puerta de la uni. No puedo entrar. Estoy con una caja. Pueden bajar y avisar a los chicos. ¿Podés? Dale, dale, buenísimo. Gracias, hasta luego. Cuentan que su primera campaña casi se convierte en la última. ¿Te acordás, Harry? ¿Cuando el ninja casi te come crudo? ¿Porque habías pisado un fósil? Harry prefiere describirse como alguien de temperamento fuerte, perseverante y meticuloso. De hecho, dice que eso es su talón de Aquiles. Otros van a decir que tiene un poco de mal genio. No. Lo cierto es que Harry siempre se las arregla para levantarse de cualquier tropiezo. Y cuando está en problemas, todos se proponen para ayudarlo. No. 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 para comprender verdaderamente si Amargasaurus tenía o no fundas de cuerno por encima de cada una de esas espinas, lo que tenemos que hacer es estudiar los animales actuales. El estudiar animales actuales para comprender lo que ocurrió en el pasado se conoce como actualismo. los cuernos de una cabra, de un ciervo o de una m... perdón, todavía no podemos asegurarlo. Están formados por un hueso y un estuche corneo, que es la parte exterior del cuerno y está compuesto por queratina. La queratina es un elemento que compone diferentes estructuras en el reino animal. En el ser humano compone las uñas, el pelo y, por ejemplo, en los rinocerontes conforma el cuerno. El estuche corneo, para que no se caiga o se vuele, está encajado en el hueso que posee surcos longitudinales que lo sostienen. Sacándole las fundas córneas a... a los cuernitos de esta cabra, vamos a ver si tenemos una estructura parecida a la de las espinas de amargasauros. Ok. A ver. Ahí tenemos estrías y tenemos forámenes. Y algo parecido tendríamos que ver en los huesos de las espinas de amargasauros. Vamos a ver qué se ve allá. Acá tenemos estrías. No vemos forámenes nutricios, pero, sin duda, este estriado se corresponde con la posibilidad de que tuviera una funda córnea. Lo que ven ahí son surcos longitudinales. Eso quiere decir que la teoría del ninja es válida. Los surcos en las espinas de amargasauros nos dieron una respuesta. Tenía cuernos y esos cuernos le servían como defensa. ¿Qué? Entonces Bonaparte tenía razón. Pero, ¿cómo se defiende un animal que no puede usar esas armas para embestir? eso es lo que queremos saber, ninja. Amargasauros tenía una defensa visual. ¡Al fin! Comportamientos admonitorios se dicen en etología. O sea, marcar una característica, exagerarla. Hay muchos animales que se defienden visualmente, pero no necesariamente entran en confrontación. Simplemente amenazan. Esto mismo tienen que haber hecho destrozar estos animales. Bajaría el cuello, entonces esas espinas se separarían y serían bien vistas por el posible agresor. Yo creo que este animal tendría que tener una coloración que aumente esta capacidad para poder marcar bien la presencia de estas espinas. En el caso del Amargasaurus llegué a una idea que era había que adoptar un color parecido al de las jirafas. No me imagino un animal enorme como le dije a metros de largo con colores azules, verdes, amarillos porque no hay en la actualidad. Finalmente, el artista que va a decir cómo es realmente quien es es la madre naturaleza. Todas las películas de aventuras tienen carreras contra el tiempo, villanos, seres extraños y, sobre todo, héroes que son los que luchan contra todo obstáculo para lograr su travesía. Aunque algunos digan que Harry puede ser un villano o incluso un ser extraño, nadie puede negar que siempre hace falta a alguien que viva la paleontología como un niño que juega a ser un héroe. la perseverancia es lo que hace de Harry un excelente técnico. La búsqueda constante que él tiene de nuevos materiales, nuevos sistemas de organización, nuevos modos de hacer más fácil el trabajo del científico. El trabajo de moldería y de reconstrucción es un trabajo que lleva su tiempo porque estamos trabajando muchas veces con materiales únicos. El trabajo de reconstrucción tiene tres pasos. El primero es hacer los moldes. Sacamos correloj. Una vez que están hechos cara y contra cara del molde, se hace el llenado del molde que usamos normalmente poliuretano expandido. El segundo paso es pintar las copias con el mismo color que tiene el hueso descubierto. Y el último y tercer paso es el montaje de todos los huesos dentro de una estructura de hierro. Es tener un animal armado en tamaño natural mostrando cómo era el esqueleto del animal. O sea, sí, es un aporte completo eso que queda después para que el resto del mundo lo pueda ver en una exhibición. Los meses de trabajo que le lleva a Harry y el equipo a reconstruir una criatura gigante como Amargasaurus es la culminación de estudios que llevaron décadas hasta que el ninja encontró una respuesta. para aquel descubrimiento maravilloso que esperaba a Bonaparte y Rugier en 1984 escondido entre las rocas desde hacía decenas de millones de años. de las rocas Gracias por ver el video.